Música 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 Arja Raja, aku ngerti Dewi Uranyilih marang pribadi ngeliat Kue meleponohi pelangkan Kusoko Nyitro anani pintuah ono in projo ketiga Kabe mawis tak sang ojo Sepisan Aku keping balai ade Kacaran ono in projo Singosari, ojo ngipi Kabe pindu ini Soko itu minta eh paman Joyo katu Perguriki akurat Hahaha Wijaya, wijaya Arja Raja, ojo ngipi Kue bakal mbali aki kajayan Ono in Singosari Ngerti no no? Singosari ini kuis roto Gak di lemak Kue orang Gak usah kepingin balai aki kajayan Ono in Singosari Yang baru Kue meluaku Meluaku ono in projo Kediri Uribu bakal kepenak Orang kuyayoi Kepala Orang pilih papan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Québras son placas! Playes bien, T Lösung. ¡Gracias! ¡nochén! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias, ostras! ¡Qué! Quasi rogaje! ¡Fußudo! ¡Sí! ¡Mucha! ¡Fußudo! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los Dalos! ¡De lucharos! ¡SeMA! ¡Faos! ¡Faos! ¡Vamos! ¡Sigas, man! ¡Sigas, man! ¡Sigas, man! ¡Sigas, man! ¡Sigas, man! No, капie muñe, ¿verdad? Como era. ¿Qué? ¿Vale te va a buscar? ¿Para qué? ¿No me jup? ¡Gracias! ¡Ja, ya está. ¡Ja, ya está! ¡Los vemos bien aquí! ¡No me jupi! ¡Solás, опять, pa' ¡Solás! ¡Solás, bolas! ¡Solás! ¡Bolal! ¡Solás! ¡Gracias! 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 ¡ stompa seas, gu IO! ¡Gracias! ¡ORD hina! ¡Puha senha! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Wah, semangun gulo! ni de repente Dr. T Kevin oi no en el perro ¡Ahí! ¡Habuelas! 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 y 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